¿Lo que cambia quizá es la gravedad? ¿Qué a veces ni eso? ¿Qué a veces ni eso? ¿Qué a veces ni eso? No, hijo Vamos a probar esto Iba a curarme Me he dado cuenta tarde No te acerques No te acerques No te acerques No te acerques Tan por culo Si, aunque tampoco te creas que he entendido mucho Era cuestión de vida-muerta, ¿no? Efectivamente, te agradezco que lo veas así Qué actitud tan práctica Y esa no suele ser la norma entre los miembros de Constelación ¿Puedo preguntarte por tus orígenes? He trabajado en las minas para Argos Extractors ¡Argos! Esa empresa me suena Pequeña, temeraria Qué interesante No tengo experiencia en este campo, pero el riesgo no me es... Desconocido Parece que somos incorporaciones inusuales en Constelación Mira, te pediría que no mencionases a Vladimir ¿Cómo me encontraste? No es la primera vez que los fanáticos Varun intentan acorralarme Si se enteran de que me ha vuelto a pasar Bueno, hace mucho que no me asignan una misión propia No me gustaría que se alargase más en el futuro ¿Sabes lo que te quiero decir? Descuida, no diré ni una palabra ¿Fanáticos Varun? ¿No te suenan? Qué raro Casi todo el mundo ha oído hablar de ellos Son casi lunáticos Han tomado las enseñanzas de la casa Varun Y las han distorsionado Hasta creer que hay que purgar la galaxia Ante la llegada de la gran serpiente Así que podría decirse que le he hecho un favor a la galaxia Descuida, no diré nada ¿No? ¿Estamos de acuerdo entonces? Gracias Me alegro Acabaré con esto y volveré a Nueva Atlántida en cuanto pueda Tú deberías irte ya Puesto que estarán esperándonos Tengo algo para ti Vale Aterrizaje iniciado Ojo con los propulsores Aterrizaje ¿Estás listo? Sí Antes Yo ¡Gracias! 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 ¿Dónde? ¿Eh? ¡Gracias! ¡Se ha ido! ¡Oh, sí! ¡Se terminará esto! ¡Gracias! ¡Tengo que centrarme! ¡Perfecto! ¡Vámonos! 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 ¡Vale! Un cadáver ¡Ey! ¡Ey! ¡A ver qué te crees! ¿Esto qué es? ¡Uplamo! ¡Vámonos! Ese intentó salvarse ¿No? ¡Vámonos! 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 ¡No fin ha llegado! he venerdí ¿Qué tío? ¡Vámonos! ¡енная protectora! ¡Nos yes! ¡No! ¡Asasy es que se regaló! Gracias por ver el video. Vale. Tengo más vida. 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 Oye, te mueres ya, por favor. Oye, te mueres ya, por favor. Es que tengo un montón de oxígeno, tío. Oye, te mueres ya. ¿Necesitas algo? Quería darte las gracias por ese audaz rescate. Tenía planes para Matsura, claro, pero te agradezco el apoyo. Está bien formar parte de un equipo, ¿verdad? Pertenecer a algo más grande que cualquiera de nosotros. Ahí fuera pueden salir mal muchas cosas. Es importante trabajar con gente de confianza. Por eso llevo tanto tiempo en Constelación. Está bien tener a alguien que te ayude si estás en problemas. Verás cuando nos compremos camisetas a juego e instauremos el día oficial de la galleta. Es uno de los mayores logros de la humanidad. La medicina moderna, los viajes espaciales y las galletas. Totalmente. Constelación está a favor de las galletas porque, bueno, valoramos los logros de la humanidad. Por cierto, me alegro de que te hayas unido a Constelación. Bueno, intento dar una calurosa bienvenida a... A gusto, ¿cómo exactamente? No, espera, no me lo digas. Ahora mismo no. Deja que acabe antes. Formar parte de Constelación me ha dado muchas oportunidades. Y también mis buenas dosis de estrés, la verdad. No puedo ni imaginar quién sería ahora si no me hubiera unido. No habría vivido tantas experiencias ni conocido a tanta gente. Da cosa pensar lo distinto que sería. Y nunca habría conocido ni perdido a Irving, supongo. Irving Madani era mi marido.